Dejé de creer, viso un indolente, un mujeriego Dejé de creer, en el amor Dejé de sentir Pues la carretera me hizo frío Dejé de sentir No Quizá que llegase tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tener que ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré Y cuando nos vemos de frente Delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente La más digna Delítera Mami, a lo tuyo Ya no me importan las demás Me la paso enamorado, enamorado Digo que a ti y nos quedamos pegados Antes de todo Antes estaba triste, solo down, down Pero tú llegaste y dije, wow, wow, wow ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré Yo me enamoré ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré Deje de creer Mis un indolente Un mujer y ego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera me hizo frío Deje de sentir Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tener de ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo Que así de violento Yo me enamoré Síguense yo Que así de violento Yo me enamoré Y esa carita Que así de violento Yo me enamoré